Ricardo a la primera, a la primera que daba la feña. Me acuerdo que fue en el palo más alto de... No, 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 no se dejaba caer. No, no. El sentado se quedaba. Sí, pero no, de la piedra. Pero era el palo más alto de donde nos vamos a... No, el otro. La ponte en el saco allá. Ah, no, no. ¿Y la llorona? Vaya, ahí iba a matarme yo en la peña porque me acuerdo que yo estaba a tener miedo y me dejé aquí. A su vez, sí, de pegarle la peña. Ah, de la peña. Yo se le importa que vaya todo eso en la aventura para... Ah. Falta que vaya toda esa aventura. Sí, vaya a varias. Sí, porque hay lugares que por lo menos aquí nunca había venido. Mi mamá caminó en todo arriba. Sí, ahora ni. Es que el mate de venir aquí es de salir a la cena mañana allá para allá. ¿Dónde decían que se veía? Donde decía este peca y no se quería hablar, es una posición. Ah, que hay un todo, ganan, algo así. Ajá, es que hoy la misión era a los sapeadas. Y acompañar a Chuga en sus planos. Ajá. Disfrutar con él. Pero arriba es de bonito, arriba es de la noche. ¿No va a dar la noche? Yo creo que las luces las anotas. ¿A todo eso que era él? Zonas... Cinco. Cinco. El que no hable es el diablo, es Henry, yo, que trotado, tenemos que irnos. ¿Dónde vamos a tener? Sí, porque puesto no hay en los carros. No se me quiten trotando porque el pie se va a ir. ¿Puesto no hay en los carros? Me voy a dejar para desamparme tanta comida. Ahí con un señor de la esquina me dejan unas cosas. Yo quería agua, él se iba a buscar. ¿Agua? Pero no veo. No, ya no, ya no, ya no quiero comer. No, ya no, ya no. Estos chuchitos sí están bendecidos ahora. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Qué le ha parecido a usted este bonito lugar? Bueno, para mí es bonito. A mí me gustó, a mí me gustó porque piden ladito. Sale como, como de afuera. ¿Qué le tiene una mosca en la mosca en la mosca? Mentira. ¿Aquí en la quijada? Vaya, le cayó. ¿Qué le pareció? Cuando usted llegó aquí y vio así hacia arriba, ¿qué fue su impresión? Ay, me reconozco, república dominicana. Porque la primera cascada que visitaba. Ajá. Y también aquí de El Salvador y allá. Ajá. ¿Más que más o menos a ti a donde vive el novio de allá? ¿Más o menos a las calles? ¿Más o menos a las calles? Sí, ajá, a las calles. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Ay, ay. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? No, pero no es tan bonita que es para izquierdo. Ah, no es lo mismo. ¿A dónde? Tú os quedando como a tomar tortuga a nadie. ¡Para comer en estos patos que me gustó que la alejante me la sacara de ahí! Yo hice todo el trabajo, ¿verdad? Ajá, pues sí, ¿qué dice este? Es Manu, la soda para los señores que tienen 40 años. Yo me gustó el paisaje. ¿Quieres eso? ¿Está bien rica? Yo también, yo también. No, me gusta de uva. Yo también. ¿Aquí hay coca? Claro. Porque yo pero no comió nada. A ver, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, pero ya no me entiende bien. Tengo que pagarle bien también yo. ¿Puede? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso y garrapatas son esos. Sí, ay, por no me esperaba. Es que te confundieron vos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Salir así va hacia lo natural y llevar las champas. ¡Ah, acampar! ¡Ja, ja, ja, ja! Si es parte que me confundieron, para para ir a verlo bien. ¡No, a mí no me suben nada! ¡Sí, podemos levantar de mí! Lo que pasa es que se sube nomás es la vacatera y hoy de raza, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí quedaría bien. Fíjate que sí, este, nomás de que aquí tenés que olvidarte de teléfonos, celulares. No, lo que me refiero es que aquí no va a haber chance de nada. ¿Y tú? A las cinco de la madrugada nos tiramos al león. Ajá. A las dos de la mañana se empalan a la poza. Ajá. ¿Y tú como la comida? ¿Y tú como la comida? Yo te enseñaron otra agua. Yo le da la miña toda la segunda. ¿Vas a ver? ¡No, oh, soda hija! Para otra... ¿Dónde yo digo que aquí... Son cinco días, nomás en el hospital, no me preocupes. Yo digo que aquí debería acampar una noche, ¿qué es usted? Estaría bien, fíjese. pero mire con que no hemos acampado ni siquiera enfrente de la sede que está la gramita verde existe bonita menos vamos a acampar hasta aquí pero allá en el plan del mismo restaurante y si podemos acampar está chulada y en la parte de arriba no prohibió el teléfono a cero de que pasaron tres horas perdidas y nunca llegaba y ella era la guía y que pasaron el río este como 10 veces pasaban para arriba para abajo y nunca llegaban al pero tres horas imagina de tres horas ellos para llegar hasta el perol y desde ahí nomás donde llegan los carros y en los babosos este que en dos horas y media pensaron que nos iban a bajar desde la delicia es que te lo dejaron abandonado dice porque si quería hacerlo legalmente mañana en cocinando las tías ya tiene de quién con gente ella ella y la banda ahorita pero que bien el comidito lo tiene o lo desmayando se pasa toma dijo pero en cámara cuando estamos nosotros presentes sí cuando no hay nadie seguro que llega a la red ve para un lado ve para el otro no está la dicha 5 por ciento de batería pero usted no dijo que faltaba que aparece cuando dice no hay más y donde está chula pues con el lugar porque estamos aquí este día jugar porque estamos aquí este día mañana 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 y y y y y y porque estamos aquí porque 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 es un día especial y es especial para su valor logró cumplir sus 18 años que todas las pichas dieron un beso pero porque se lo va a llevar a vacilar como que eso lo que mandaba si me lleva lo está diciendo como como que si de verdad le gustara entrar a esos lugares o lo de conductor le gusta porque usted ha tomado sus enseñanzas Don Jeta dijo Don Jeta ya acabó la carga si el si va pero manda una foto del cine no me pare cuando ya le sé le falta porque así por abajo no me parece pero aquí arriba si va esta parte de aquí si quien me lo dice yo esta como que sugar va a sugar te parece a los Nayeli no le falta yo me siento bien yo también así me siento bien va a Gordo que si no nos sentimos bien va Julio así nos sentimos bien va Chuga así nos sentimos bien va Chuga así nos sentimos bien va Chuga así nos sentimos bien es rica y ahorita y ahorita para donde vamos Chuga a comer pupusita a comer pupusita a comer pupusita ya está Gordo ya no acaba nadie otro Gordo 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 espérenme quiero buscar una Gorda a la Jenny Gorda Gordo no yo estoy nombrándolo de mi club si gordo Gordo pero mire gordo pero chulo quiero decir algo no me siento cómodo cuando yo quiero ser gordo se acabó la pila adiós adiós regresamos en el otro video a ver que acabe Chuga y da tu teléfono Chuga no se acababa todavía queda 1% chicos quiero decir